Muy buenas a todos amigos, en la que tal estáis y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy voy a hacer una de las mayores locuras que he hecho nunca en el canal No sé si lo sabéis, hoy es martes 13, es un día de muy mala suerte Y yo tengo muy mala suerte y digo, negativo con negativo Positivo de toda la vida, Black de toda la vida Por lo tanto voy a hacer la mayor apertura que hayáis visto de cajas Bravo nunca hecha en YouTube 75 cajas, lo que significa 900 euros que vais a ver ahora mismo Va a ser una apertura súper rápida Vamos a ver si nos toca esas armas que valen tantísimo dinero en esta caja Ahora os la voy a enseñar, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver qué es lo que pasa Let's go Y ya estamos dentro del inventario, así que vamos a empezar con esta gran apertura Ahora mismo estáis viendo a continuación las armas que nos pueden salir Las que vamos a buscar, vosotros las sabéis La P90, Esmeralda Dragon, si nos sale Factory New Star Trek Estaríamos hablando de más de 1000 euros Y por último el AK Fire Serpent, Star Trek Minimalware Son más de 1500 euros y Factory New ya gritaría como un cabrón Porque sería más de 3000 euros Evidentemente también nos interesan los cuchillos Así que chicos y chicas vamos a empezar con esta apertura express Como estáis viendo todo da muchísima, muchísima vuelta Va muy, muy rápido Estas aperturas van a ser muy rápidas Porque sé que hay mucha gente que lo que hace es literalmente ir a los comentarios Saltar hasta donde sale un arma buena Porque como digo, a lo mejor eso os hace, pues joder Ver tantas cajas, ¿no? Y tan lento, eso os puede hacer muy pesado Así que todas las aperturas a partir de ahora en este canal Van a ser por apertura rápida Así que vamos a ello Vamos a hablar también del tema que nos interesan Evidentemente como esa actualización de Nuke Ayer subí vídeo, lo tendréis en la descripción También lo tendréis al final del vídeo En el cual hablo de varias cosas La primera es que Nuke no va a desaparecer Bueno, como sabéis, ya esto se va a incluir en el circuito de mapas oficiales Y mucha gente pensaba que, hostias Que como Nuke no se jugó apenas en la Major Y Nuke es un mapa que es bastante odiado dentro de la comunidad competitiva Que iba a desaparecer e iba a pasar algo, ¿no? Pero, si lo han actualizado, es que no va a desaparecer Claro, mucha gente estaría pensando Ya va a la primera puntada Yo pensaba que el mapa que iba a cambiar ahora O que iban a actualizar era Caché Pero también lo actualizaron No evidentemente al estilo de Nuke Pero han corregido un montón de bugs Por lo tanto, basado en lo que siempre hace Valve Caché tampoco sería Ahora todo el mundo rumorea que va a ser Mirage No sé si Mirage merece esa actualización, ¿no? Porque Mirage, a ver, no es el mapa favorito de todo el mundo Pero lo jugamos bastante Es un mapa más o menos equilibrado ¿Qué mapa pensáis que va a ser? Decídmelo en los comentarios Porque como digo, basado en lo que está diciendo la comunidad No va a ser ni Caché ni evidentemente Nuke Que lo acaban de tocar De hecho, se ha jugado Nuke en la Summit En un torneo que ha habido hace poco De hecho, tendréis un vídeo de las mejores jugadas Estoy esperando Porque la actualización es que Valve Si hace algo, rompe otra cosa, ¿no? Y esta actualización ha jodido el tema de las repeticiones Y por lo tanto, el editor que se encarga de este tipo de vídeos Me ha dicho, es que no puedo hacerlo Así que por lo tanto, tenemos que esperar Pero en definitiva, la apertura de cajas en este momento Está siendo muy triste Así que mira la cámara Por si se me escapa alguna lágrima Al ver las armas que me están tocando Es la apertura más grande que he hecho en el canal En cuanto a una caja, ¿vale? Son 75 cajas, 900 euros Es que no sabéis lo que duele abrir Duele muchísimo Y sobre todo, si ya es la segunda vez Que te dejas una P90 Esmeralda Dragon al lado Duele mucho más Desde mi punto de vista, por cierto No sé si opinaréis lo mismo La P90 Esmeralda Dragon Es la P90 más bonita Mucha gente me ha dicho La Cream está bien y es muy barata Por si os gustan las P90 verdes También está evidentemente la Simog Pero la Simog está un poquito vista Es que no sabéis lo que duele Bueno, vamos a hablar también del tema caja El tema caja se está rumoreando bastante Muchísimos de vosotros me decís Black, ¿cuándo va a salir una nueva operación? Os lo voy a decir bien claro, ¿vale? Las operaciones solo salen una vez al año La operación Hydra ha salido hace muy poco relativamente No van a sacar otra operación En los próximos, crea que era la Akafizer Pen Esta, chicos y chicas Este arma no cuesta tanto dinero Si queréis os lo digo ahora mismo Llevamos 24 cajas de apertura Esta arma cuesta 15 euros No está mal, evidentemente Me viene bien porque cuesta más que la caja Pero no es el arma que estamos buscando Por cierto, en esta caja nunca me ha salido un cuchillo Lo primero que me ha salido fue una Akafizer Pen Nunca la olvidaré Mi segunda caja curaría Y ya no me ha tocado nunca nada interesante en esta caja Por eso este vídeo es para que nos salga algo Gritar, celebrarlo juntos Y nos de fiesta Os invito a España a veniros todos Pero bueno, lo que estaba comentando Tema caja, ¿vale? Se está rumoreando, chicos y chicas Que va a salir una caja dentro de poco Que no es operación Va a salir una caja dentro de poco He estado hablando con una persona Que se encarga de hacer skins Y me ha dicho Creo que tarde o temprano Va a salir, ¿no? La nueva caja El problema es ese, ¿no? Que estamos también esperando A que anuncien el nuevo mapa Y cuál va a salir Evidentemente, el nuevo mapa es dos dos Pero tiene que salir uno de ellos Y no sé qué va a venir antes Si la nueva caja Que, como digo No sé si lo sabéis Atentos al dato El tiempo que hemos esperado Entre la última caja y esta, ¿vale? Juraría que la última caja era la Spectrum 2 Pues el tiempo Es el máximo Que se ha esperado nunca Para una nueva caja Por lo tanto Valve No sé en qué está pensando Evidentemente Yo siempre lo diré Oye, si se está preocupando De mejorar los servidores De mejorar el anticheto Que las cajas la hacen por culo Dedicar el tiempo que vosotros queráis Pero, como digo Si no están haciendo nada Me voy a enfadar Y mucho, mucho, mucho Pues ya llevamos seis minutos de apertura Chicos y chicas Hemos abierto un montón de cajas Y de momento No paran de salir Armas azules Así que Esa hubiera estado muy bonita Pero el juego se nos está resistiendo Siguen saliendo azules Por cierto Al finalizar este vídeo Por supuesto Haré contratos Tiene que merecer la pena Esta apertura Esta apertura Es De lo más grande Que he hecho nunca en el canal O sea Es comparada Para que os hagáis una idea A una apertura De 30 paquetes Suvenir Covestone Apertura en la que me salió La Dragon Lore Suvenir Así que por lo tanto Recemos Por favor Recemos Porque yo solo veo Azules Y Como digo Esto también se podría equiparar A una apertura De Hellcase O una apertura De cualquier página De cajas normales Muchísimas gracias Aunque está en un estado Bastante lamentable Está en fiel tester Pero bueno La cogemos Con mucha alegría De hecho Si me hubieran salido Las rosas Que han pasado al lado Ya tendría Juraría Que tres o cuatro Podría intentar Hacer un contrato Para conseguir Esa caja y serpen Y ver Por lo menos Si podríamos Recuperar el dinero Que ahora mismo Estamos perdiendo Porque estamos perdiendo Una auténtica locura Así que chicos y chicas Agarraros Porque puede venir Lo bueno También muchísima gente Me puede estar preguntando Black Los cuchillos de esta caja Merecen la pena No merecen la pena Realmente Esta caja Fue una de las primeras Cajas que salieron No sé si sabéis la historia Pues sí Fue Me parece que De las primeras operaciones Que salió En todo el juego Y por lo tanto Los cuchillos Son de los antiguos No son cuchillos Que merecen la pena Como esos Doppler Rubí Zafiros Esmeraldas De hecho el otro día Había un streamer Que le salió Un Bowie Rubí El día que me salga a mí Un Bowie Rubí Me cago en días Últimas 30 cajas Ya acabo de ver La moneda Y eso significa Que va a ser El final de la apertura Yo No pierdo la esperanza Vosotros la habéis perdido Yo No pierdo la esperanza Ahora quiero que todo el mundo En los comentarios Diga Tengo fe Black Tengo fe De que va a salir algo Y no puedo parar de hablar Porque es que Habéis visto Pasan todas moradas Y me toca el azul Es la suerte de mi vida Chavales Es la suerte de mi vida Menos mal que después Vamos a hacer algún contrato Y veremos Y veremos Si podemos Intentar conseguir Esa Aca Fire Serpent A lo mejor Está esperándome En el final Oye Si me espera Final una Que está Transfactory New Como digo Yo la agarro Con Pero vamos Con mucha fuerza Porque me está vacilando El juego Me está vacilando El juego Pero bueno Lo importante En este vídeo Que he aclarado Un montón de temas Que me estáis preguntando Todos los días Sobre todo La nueva caja Que pienso De Nuke Lo dije en el vídeo Pero básicamente Lo que pienso De Nuke Es que lo han hecho Bastante terrorista De hecho Ayer jugué una partida En la que De terrorista Era muy fácil Atacar Y más complicado Defender O sea Las cosas Que han hecho Se notan Muchísimo Se notan muchísimo Y yo pienso Que el mapa Está más equilibrado Que lo hayan hecho Competitivo O que a la gente Le guste más Complicado El problema Es cuando un mapa Tiene hate De primeras Cuando un mapa A la gente No le da la gana Jugarlo Y además Si le dicen Que es un mapa De mierda Pues en lugar De jugarlo más Y mejorar Va a seguir pensando Este mapa Es una puta Puta mierda Y eso es un problema Porque como digo Nuke No es el mejor mapa Del mundo Pero pienso yo Que se puede jugar Se puede jugar Evidentemente Lo que pienso yo Que de solo Q Lo que significa Que tú juegas solo Con Giri Con personas extranjeras Pienso yo Que ahí Es otro tema Toma Toma Vamos a ver Que cuchillo es Vamos a ver Mi madre Que puta mierda Y no me vengáis Diciendo Black si me hubiera Tocado ese cuchillo Hubiera irritado Muchísimo Es un M9 Forest Tío Es un M9 Forest Por dios Por dios Como os estaba comentando Nuke Es un buen mapa Para jugar con amigos Pero solo ya Ahí no lo pienso En absoluto La verdad que no Últimas cajas Chicos Últimas cajas Nos hemos llevado Un cuchillito O ya al menos La apertura No ha sido un desastre Luego voy a ver Si puedo hacer Los contratos Vale Voy a intentar Hacer el contrato Para ver si puedo Conseguir una Cafa y Serpe En el caso Es el dinero Que se necesite Y tal Pero yo lo voy a intentar Porque sé Que os hace ilusión Y yo necesito Recuperar dinero Así que vamos Juntos de la mano Oh salió Siete cajas Chicos Pero va Hay confianza Va Nos toca una Galil Uff Seis cajas Va Una Cafa y Serpen Han pasado dos O sea Ha pasado No sé si ha pasado Alguna Cafa y Serpen La verdad creo que no he visto ninguna Pero Sería ideal Que nos tocara En las últimas cajas Ay Está complicado chicos Cuatro Venga va Una alegría Voy a hacer la de Stacks Si os parece bien En las últimas tres cajas Y a ver que es lo que pasa Vale La de Stacks Como sabéis es Eh Nos vamos a la Bravo Ponemos aquí todo Case y Contra Y hacemos esto Vamos al inventario Rápidamente Stacks por favor Iluminame Stacks por favor Iluminame Y No lo ha hecho Voy a hacer los contratos Ahora vuelvo Y os digo como se ha quedado Mi inventario Y bueno chicos y chicas Al final Así se me ha quedado El inventario Desde la P2000 Hasta esa UMP Star Track Básicamente He contado Cuanto está valorado Esto Y son 200 euros Acabamos de perder 700 euros En un martes 13 Negativo con negativo Positivo de toda la vida Así que negativo con negativo No es positivo Sino que va a ser Puto pozo Y espero que me encontréis En ese pozo Porque voy a estar llorando Muy fuertemente Así que aquí acaba el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Lo he intentado De corazón Ha sido una apertura Muy muy cara No sé si queréis Que vuelva con otra apertura Ya veremos Si sale una nueva caja Me haría muchísima más ilusión Pero bueno Ahí estaremos Chicos y chicas Como siempre Mil gracias por vuestro apoyo Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima